...tremendo, en la cola de nosotros se coloca el mundo, tengo ganas de llorar porque llevo tres días aquí. En Tapachula, Chiapas, migrantes esperan más de 12 horas en fila para obtener el permiso de refugio y cruzar legalmente hacia la frontera norte. Nosotros vamos, si no llegamos a Estados Unidos, nos quedamos aquí para Cuba, no nos ven. Las autoridades migratorias aseguran que tienen una capacidad reducida para atender a la marea de refugiados que busca apartar su lugar. Como 10.000 personas, 10.000 personas, tienen 1.000 o 1.500 diarias. El incremento de las llegadas comenzó desde el fin del título 42 en mayo, un repunte al que se refirió recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que luego de una disminución considerable, hay un repunte en la migración. La primera cita es solo el inicio de un largo proceso para la entrega de la visa humanitaria que les da el estatus de refugiados. Y mientras esperan, sobreviven como pueden. Para uno que no tiene dinero, no tiene trabajo, es muy duro estar acá esperando esa segunda cita. Y todo esto ha abierto espacio a la ilegalidad. Es el mercado negro, entonces te están vendiendo a los 500 pesos. La alta demanda de solicitantes sitúa al país en vías de superar los 118.400 trámites de refugio que la Comar recibió en 2022. El 1 de enero al 31 de agosto, o sea el cierre de agosto, tenemos la cifra de 99.881, que por mucho se constituye en una nueva marca histórica. Si la tendencia sigue al alza, el 2023 podría cerrar con 150.000 solicitudes de refugio. A pesar del incremento en el número de solicitantes de asilo en México, el porcentaje de abandono del proceso es del 53%. La mayoría porque no cumple con los requisitos de refugio estipulados por la Comar, por lo que muchos se quedan en el país de forma ilegal. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.